¡Bienvenidos a Who Wants To Be Spaniard! Pregunta número 1 ¿De qué color es una pera? A. Verde B. Roja C. Azul D. Negra Pregunta número 2 ¿Qué forma tiene un libro? A. Círculo B. Cuadrado C. Rombo D. Rectángulo Pregunta número 3 ¿Cómo se dice? He doesn't speak Spanish A. Él no hablas español B. Él no habla español C. Él habla no español D. Él no habla no español Pregunta número 4 Pregunta número 4 ¿Qué país no tiene el español como lengua oficial? A. Haití B. Guinea Ecuatorial C. Panamá D. Bolivia Pregunta número 5 Pregunta número 5 ¿Cuál es el imperativo del verbo bailar? A. Bailas B. Fiesta C. Baile D. Baila D. Baila Pregunta número 6 ¿Cuántos meses tiene un año español? A. 2 B. 12 C. 10 D. 20 Pregunta número 7 ¿Qué es lo opuesto a memorizar? A. Perder B. Recordar C. Olvidar D. Encontrar Pregunta número 8 ¿Cómo se llama la gente de Panamá? A. Paraguayos B. Panameños C. Peruanos D. Puerto Requeños Pregunta número 9 Este regalo es Haberte portado bien A. Con B. A C. Para D. Por Pregunta número 10 ¿De dónde es original la paella? A. Trinidad B. Rosario C. Guadalajara D. Valencia Pregunta número 11 Si Ir a Colombia Iría sin pensarlo A. Pudiese B. Pueda C. Puedo D. Podría Pregunta número 12 ¿Cuál de estas palabras tiene un sufijo diminutivo? A. Felicita B. Bonita C. Orbita D. Casita Pregunta número 13 ¿Qué palabra es sinónimo de aceptar una orden? ¡Ay, ay, Captain! B. Atender una orden C. Acatar una orden D. Arrebatar una orden Pregunta número 14 ¿En qué país se baila el pericón? A. España B. Paraguay C. México D. Costa Rica Pregunta número 15 ¿Cuál es el mejor canal en YouTube para aprender español? A. Polyglot Panda B. Butter Milk Spanish C. Spanish with some name D. Spanish Cup 101 D. Spanish Cup 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 D. Spanish Cup